Continuamos con más información y nos metemos de lleno en este tema, un tema que venimos siguiendo muy de cerca y tiene que ver con estos festejos, estos ritos de iniciación en el ejército argentino. Y la novedad es que el ministro de defensa prohibió los festejos, ritos y ceremonias de iniciación en las fuerzas armadas. Increíblemente que después de tantísimos años se tome recién esta medida y luego de tantas vidas que se perdieron y otras que han quedado dañadas de por vida. El titular de la cartera de defensa, Jorge Taiana, prohibió la autorización y o realización de festejos, ritos y ceremonias de iniciación, reuniones sociales o cualquier tipo de actividad, así como también el ingreso, provisión y consumo de bebidas alcohólicas dentro de unidades y establecimientos militares con motivo del comienzo o la finalización de actividades de formación o entrenamiento. La adquisición de aptitudes o especialidades que sean de carácter formal o ajenos al ceremonial. Esto dice el comunicado oficial del ministerio de defensa que se conoció en las últimas horas. Entre los considerandos de la resolución se puntualiza que los llamados ritos... El pretendido objetivo es celebrar el inicio o culminación de algunas actividades están y quedan completamente prohibidas y afectan el verdadero sentido de la jerarquía militar. La orden del ministerio de defensa también indica que ante su incumplimiento se dará lugar al inicio de las actuaciones disciplinarias correspondientes que podrían ser encuadradas como falta gravísima en los términos de la ley 26.394. Entonces, esta noticia que se conoció en el día de hoy, el ministro de defensa de la nación, Jorge Tayana, ha decidido oficializar la prohibición de festejos, ritos y ceremonias de iniciación en las Fuerzas Armadas. Gracias. Gracias.